Hola mi nombre es Ramón, te voy a enseñar como ser cliente VIP de nuestra compañía arriba tienes Facebook, Café Natural, tienes Skype, Ramón, Ramón89 tienes nuestro teléfono que también lo puedes usar como Whatsapp y nosotros te respondemos donde dice ordene aquí, tu vas a apretar, ordenar aquí y automáticamente la página te va a lanzar a otra página acuérdate que tienes que pegar ahí en ese espacio en blanco el número 2016371 porque ya lo anotaste en un papel aparte y cuando te pida ese espacio en blanco tu vas a anotar 2016371 una vez que lo anotes te va a lanzar la página hacia los productos todos los precios que salen aquí online es el mismo precio de distribuidor o sea, si yo quiero un café negro yo tengo que comprarlo a 19.95 más envío el mismo valor va a ser el precio para ti todos los productos que yo compro como distribuidor y que hago el negocio tu como cliente puedes gozar de ese privilegio por ejemplo, vamos a agregar al carrito el kit de 26 días y te va a lanzar automáticamente acá dice, soy un cliente nuevo exacto, tú eres un cliente nuevo colocas continuar y en continuar te va a pedir tu registro es decir, te va a pedir tu nombre tu apellido y te va a pedir las direcciones de donde tú eres el número de casa el número de teléfono y tu contraseña personal ¿qué es la contraseña personal? esto te va a permitir a ti crear una cuenta de cliente preferencial ¿ya? cuando uno es cliente una vez que tenga listo todo eso vas a entrar donde dice soy cliente actual y vas a colocar tu nombre continuar, soy cliente actual y te va a pedir acá el correo electrónico y la contraseña si eres cliente si no eres cliente ya sabes tiene que ser soy un cliente nuevo registrarte como cliente acá y te va a permitir de cierta forma comprar todos los productos que tú desees te va a llegar un correo electrónico y que te va a decir bienvenido a la compañía de tu online como cliente eso te va a permitir a ti comprar los productos que tú desees así es de simple ser cliente VIP y tener todos los beneficios de un distribuidor comprando al mismo precio disfrutar de todos los productos y además sin compromiso porque tú decides cuándo comprar tú decides qué producto comprar y tú decides si el mes siguiente quieres o no quieres comprar ¿por qué? porque tú quieres ser solamente cliente y te interesan solamente algunos productos acá están todos los productos que tú puedes disfrutar ahora mismo que tengas un buen día y si tienes duda comunícate conmigo